Amén, gloria a Dios Quiero cantar una linda canción de aquel que me guía a Dios Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es que a mí, oh Jesús, es que a mí, oh Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad Solo es, no sé, la paz que pusieron La felicidad Mi curiosidad me lo creyó Quiero cantar una linda pasión De aquel que viva la canción Quiero cantar una linda pasión De aquel que viva la canción Es que a mí me confes Es que a mí me confes Él es Dios Él es Rey Él es Amor Él es Amor Solo hay un poder Él es Amor 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 Amén, el Señor está en este lugar, toman sus asientos con los ojos cerrados, crea que el Señor está en este lugar, amén.